En esta ocasión, que las personas beneficiadas de estos cuatro proyectos a quienes les vamos a entregar la implementación de sus negocios, les quiero decir que en Taxco serán siempre bienvenidos, que nos da gusto que personas como ustedes, emprendedoras y activas, reciban estos beneficios porque estoy convencido de que formarán parte de un pequeño patrimonio por el momento y más adelante puedan ustedes extender sus áreas de acción para brindar oportunidades de empleo a otras personas que también en función de su crecimiento puedan apoyarlos. Así es de que, muchas felicidades. Quiero agradecer a las autoridades que me echaron la mano con esto, al gobierno municipal, al gobierno estatal, y muchísimas gracias por haber entrado a este proyecto, es un proyecto muy bueno que yo creo que me va a ser muy útil para lo que yo trabajo. Quiero darles gracias al ayuntamiento por haberme ayudado, a todos por el apoyo que me han dado, muchas gracias. Estoy totalmente agradecido al ayuntamiento municipal de Taxco Guerrero y al Estado Guerrero. Les doy mis hermanos. Más infinitas gracias por todo. Gobierno de Taxco. Historia con futuro.